Muy bien, seguimos en Serendipia, aquí en Radio Caput, 16.30, ¿no, ya? Sí, 16.30. Muy bien, media horita de programa, se nos va volando. Bueno, y ahora tenemos nuestro columnista de coyuntura humanista. ¿Quién es? Iván Nobodny. Nuestro queridísimo amigo Iván Nobodny. Muy bien, los saludamos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, Santiago. Hola, Agustina, ¿cómo están? Hola, Iván. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien por acá. ¿Qué se cuenta? Hola, Vídero. Bien, 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 todo bien. Estaba escuchando la entrevista recién. Muy interesante la movilización que te va a dar mañana, parece, ¿no? Exactamente. Va a ser fuerte. Mañana, gran movilización, muy, muy transversal. Así que, bueno, esperemos que sea muy masiva y que marque, ¿no? Marque un poco la agenda del día, ¿no? Por lo menos en función de esclarecer acerca de lo que está en juego, ¿no? En cuanto a la pérdida de derechos, ¿no? Claro, claro. Sí, es muy interesante que quizás sea un momento este de defender derechos conquistados y luego y por más, pero sobre todo defenderlos a algunos que parecen que estuvieran ya dados, porque quizás la agenda venía no tan adelantada en cuanto a una conquista, sobre todo de algunos movimientos como el de derechos humanos o el feminista, que después de la conquista de la ley del aborto quizás se había replegado un poco, pero es un momento de defender lo conquistado en materia de memoria y de verdad y justicia y en materia de los movimientos de mujeres, diversidades y los derechos laborales también y de todo tipo de derechos, porque justamente quería traer un concepto, decirlo que es el de adaptación creciente y creo que nos vendría bien reflexionar desde los movimientos sociales, progresistas, nacionales y populares. Entonces, quería leer una pequeña cita de un libro de Ciro que se llama Cartas a mis amigos, donde hace esta distinción que dice, distinguimos entre la desadaptación que nos impide ampliar nuestra influencia, la adaptación decreciente que nos deja en la aceptación de las condiciones establecidas y la adaptación creciente que hace crecer nuestra influencia en dirección a las propuestas que hemos venido comentando. O sea, estas tres diferencias, la desadaptación que nos impide ampliar nuestra influencia, la adaptación decreciente que es la aceptación de todo y la que proponemos que es la adaptación creciente. Esto, ¿cómo lo veo? En un sentido, en este momento actual, pareciera que la ultraderecha o los libertarios nos están, por ejemplo, pareciera que en algunos campos están como de avanzada, ¿no? Con propuestas a futuro que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo. Y nosotros a veces nos quedamos con una agenda que parece de otro momento, pero que no nos pueden correr por ahí. Tenemos que tratar de ir a una agenda que se adapte crecientemente a las nuevas demandas de la sociedad actual, una sociedad totalmente influida por la tecnología, influida por las nuevas formas de trabajo, que en vez de que ellos nos digan cómo son las cosas, que nos digan que hay derechos que no van más, como por ejemplo las vacaciones pagas, la indemnización, los derechos laborales, nosotros decir no, hay que ir por más derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué agenda proponemos en este mundo tan cambiante y tan acelerado e influido por la tecnología? ¿Qué agenda proponemos para las nuevas formas de trabajo? Por ejemplo, para el home office, en mi caso, ¿no? Que no está regulado de ningún modo el home office. ¿Por qué no hay cobertura para estas nuevas formas de trabajo más independientes, quizás, donde se tengan en cuenta los derechos? Porque ya sabemos que la forma de trabajo, quizás, donde estos derechos fueron conquistados, que en medio del siglo XX, que es un trabajador de fábrica, 8 horas de la casa del trabajo y el trabajo en la casa, eso ya no se cumple. Pero no por eso tenemos que retroceder. Entonces, ¿cómo nos adaptamos crecientemente al mundo actual con nuestras propuestas progresistas, humanizadoras y del campo nacional y popular? Creo que es muy importante plantearnos esto en un contexto que está cambiando fuertemente y donde quizás la otra hecha siempre se adapta, el capitalismo siempre se adapta, hasta la iglesia siempre se adapta, y a veces desde la izquierda, por ejemplo, pareciera que cuesta un poco, ¿no? La adaptación creciente, que es adaptarse a las nuevas condiciones, pero para transformarlas, para influir. No sé si se entiende más o menos la propuesta. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y eso de, en este momento, nos adaptamos a las circunstancias de hoy, pero vamos por una transformación, ¿no? En este caso sería lo que está planteando el aumentar por más derechos, digamos, y no por una reducción, ¿no? Pensaba en la jornada laboral, ¿no? También que se discute la cantidad de horas, y así un montón de situaciones que todavía están en disputa y que por lo menos ir en esa dirección, ¿no? Hacia el futuro, ir adaptándonos crecientemente, ¿no? Sí, retomando lo que planteábamos un poco en la columna de hace dos semanas, donde necesitábamos nuevas imágenes a futuro desde nuestro espacio, desde el campo humanista, podríamos llamarle, porque también, si no nos ponemos en defensores del estatus quo actual, que tampoco está en las mejores condiciones para las personas. Entonces, por ejemplo, plantearnos una nueva pedagogía para la escuela pública, donde quizás ya no sirve tanto la forma estructurada de la escuela normal, de grados, o el rol del docente del mismo modo. El tipo de calificación, el tipo de enseñanza, ¿no? Donde tal vez está tan pasiva de quien ocupa el espacio como estudiante, ¿no? Sí, tal cual. En eso creo que Cristina, por ejemplo, tiene muchas veces una visión interesante de las cosas, que el otro día algunas cosas planteaba. Bueno, ¿qué vamos a hacer con algunas cuestiones que están pasando en el campo de la educación? Por ejemplo, que después la derecha viene y en base a esos baches nos gana, qué sé yo. Por ejemplo, la situación, un tema álgido que ella planteó, pero la situación de los paros en las escuelas públicas que generan mucho malestar en las familias, y eso después genera que la ultraderecha venga y se ponga en contra de los docentes. ¿Cómo vamos a plantear cosas que están hoy en la gente? Quizás desde el progresismo nos cuesta tenerla en cuenta, la cuestión de la seguridad, la cuestión de la educación pública que necesita un fuerte replanteo. Nosotros en nuestro caso, desde el humanismo, tenemos la pedagogía de la intencionalidad, que es una pedagogía muy avanzada, que podría ser considerada. Incluso desde los distintos campos hay que hacer humanos, ¿no? La cultura, la salud, ¿cómo en este mundo tan cambiante no seguimos manejando una agenda de 50 años atrás? Y por ejemplo, en los movimientos, yo lo veo más fuertemente en la izquierda marxista, por ejemplo, muchas veces aún más les cuesta una adaptación creciente a las nuevas formas de comunicación, nuevas formas de llegar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Eso creo que siempre manteniendo una dirección. Lo importante es la dirección coherente, ¿no? Lo que nos plantea Silo, pero una adaptación creciente. Quería hablar un poquito de eso hoy porque creo que en esta coyuntura lo amerita, que lo tengamos en cuenta, porque está cambiando muy aceleradamente el mundo y a veces quedamos medio tambaleando, ¿no? Así es, Iván, tal cual, tal cual. Bueno, cerrado este tema te quiero proponer que nos cuentes, porque sé que vas a participar del XIV Seminario Internacional de Políticas de la Memoria. Esto no estabas preparado, esto lo sé, pero quiero que lo difundas, me parece muy interesante y vas a estar ahí en la ex ESMA exponiendo este viernes. Sí, 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 justamente esto tiene que ver con mi trabajo en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, donde vamos a comentar algunos de los trabajos que hacemos en relación a archivos y derechos humanos. Propiamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el tratamiento de la homosexualidad y la diversidad en la época de dictadura, donde los soldados concriptos eran castigados y tratados con una pena por delito contra el honor militar o por ser homosexuales, ¿no? Entonces hicimos toda una investigación con el equipo de trabajo donde veíamos que luego en el nuevo Código de Justicia Militar ahora ya no es tratar a la homosexualidad como un delito, en ese momento era tratado como un delito y como una enfermedad. En ese contexto vamos a presentar esta investigación que es muy interesante y puede dar también lugar a debates actuales con el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también la adaptación creciente de las Fuerzas Armadas al contexto actual. Tal cual, tal cual. Está muy buena la conexión que relacionás. Y esto va a ser jueves, ¿cuándo arranca? El viernes a la mañana es tu mesa, sí, entre las 9.30 y las 13.30. Y esto es jueves, viernes y sábado en la ex ESMA. Sí, en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA hay numerosas mesas de intercambio de distintos enfoques y temáticas en relación a las políticas de memoria. Fundamental también, para esto que hablábamos al principio, ¿no? Del momento de defender lo conquistado e ir por más. Totalmente, totalmente. Bueno, buenísimo, buenísimo, Iván. Gracias por la discusión. Dale, dale. Sería bueno que compartas con nosotros los flyers o lo que tengas. Lo que yo ya chusmíe por ahí, porque así son los estados de WhatsApp. Así lo podemos subir y compartir también. Ahí te lo paso, ya te lo paso. Bueno, buenísimo, Iván. Nos reencontramos en dos semanas. Tenemos una fecha importante en el medio, que es el próximo lunes, 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Así que ahí vemos cómo nos acomodamos para hablar un poquito de todos estos temas. Tal vez te convoquemos para el programa que viene también. Bueno, me avisan, dale. Dale. Un gusto. Bueno, Iván, gracias. Nos reencontramos. Gracias. Saludos. Gracias a todos por ahí. Ahora tú es grande. Bueno, muy bien. Pasaba entonces Iván Nobondi con la columna de Coyuntura Humanista. Bueno, ¿estamos? ¿Cómo venimos con los tiempos? Y 41. Muy bien, epa. Muy bien. Vamos a un tema musical de estos modernosos que tenemos de la década del 80. Este, mirá.